Hola, te habla Raúl Lugo, conferencista experto en ventas y servicios al cliente. A continuación quiero hablarte lo que desean los clientes para sentirse feliz. Así que no te vayas, está pendiente. Quiero compartir contigo lo que necesitan los clientes para sentirse felices. Número uno, sentirse respetado y que sea importante. El cliente se respeta, no se le grita, no se le habla de mala gana. El cliente es una persona importante, es el que está invirtiendo en tu compañía, en tu servicio. Haz un chequeo personal, cómo estás tratando a tus clientes, por qué algunos se te van, por qué se te están yendo. Recuerda, es una persona importante y tiene que respetarlo. Número dos, el cliente se siente feliz cuando recibe asistencia. Cuando te llama, tú le contestas. Cuando te escribe un e-mail, tú le respondes. Estás siempre dispuesto a asistirlo, no importando la situación que esté pasando. El cliente necesita recibir un servicio puntual. Si tú haces una cita para las 2 de la tarde y hay mucho tráfico y no llegas a tiempo, llámalo. Pero es necesario que siempre coordines el tiempo para que seas puntual. La puntualidad es muy importante. Y vas a hacer hasta la diferencia entre la competencia. Muchas veces las competencias son bien irresponsables y no son puntuales. Pero tú vas a marcar la diferencia. ¿Cómo? Siendo puntual. Llega siempre a tiempo. Y si no puedes, llámalo. Dile que va de camino. Otro punto importante. El cliente se siente feliz cuando es bien recibido, cuando regresa. Trátalo bien. Quizás te va a comprar más. Quizás te va a traer algunas amistades. Quizás te va a referir otras personas. El cliente feliz es cuando dice, voy a llamar, voy a visitar. Y se siente bien. Regresa con más y más personas. Y que esos son más ingresos para ti. Más ventas, recuerda. Es más ingresos para ti. Y el punto número 5, que cumplan lo que le prometieron. Que cumplan lo que le prometieron y se va a sentir bien feliz. Si usted le prometió llevarle unas cremas para la cara, llévale las cremas. Si usted le prometió de que le va a hacer la entrega en 3 días, en 3 días hágale la entrega. Cumple lo que tú prometes. Por vender, no empieces a prometerle muchas cosas. Y luego no se lo vas a dar. No. Lo que tú le prometes, se lo tienes que cumplir. Este que te habla es Raúl Lugo. Para una conferencia en su empresa o en su organización, favor de visitar la página de internet que está en la parte de abajo. Me envía un correo electrónico. Y vamos a coordinar. Recuerda, el cliente es bien importante. Y tienes que hacerlo sentir feliz. Toma acción ahora. Y ya está en la próxima hora. Hola. CC por Antarctica Films Argentina